La dictadura de Ortega y Murillo excarceló este jueves a 50 presos políticos. La excarcelación se da en el Día de las Madres, fecha que se conmemora un año de la masacre a la marcha de todas las madres. El régimen, a través del Ministerio de Gobernación, presentó la lista de los 50 excarcelados. Reportes en redes sociales han confirmado la excarcelación de varios ciudadanos, como la del exmilitar sandinista Alfonso Morazán, padre del activista político Yasser Morazán. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó por medio de un comunicado que observó el proceso de excarcelación de 50 personas, entre ellas la de una mujer. Amaya Coppens, Medardo Mairena, Edwin Carcache, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda son algunos de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega está dejando para el final. Sus nombres no figuran en la lista de la quinta excarcelación de reos políticos de Nicaragua. La dictadura sigue cumpliendo a media los acuerdos firmados. Según una nota de prensa del Ministerio de Gobernación, los 50 presos políticos están siendo excarcelados a través de la figura de convivencia familiar y no con sentencias de sobreseguimiento ni absolutorias por falta de pruebas, que son las salidas jurídicas recomendadas por abogados penalistas para tener garantía de que no los vuelvan a apresar por los mismos hechos. La fecha límite para liberar a los presos políticos es el 18 de junio, según los acuerdos firmados en marzo pasado, donde se dieron 90 días para liberar a los secuestrados. Sin embargo, solo los están excarcelando, es decir, que dejan viva la causa judicial y la medida cautelar de convivencia puede ser cambiada en cualquier momento. Diversas organizaciones de Nicaragua anunciaron su pleno respaldo a la Asociación Madres de Abril, que conmemoró este 30 de mayo con misas en Managua, León, Chinandega y Estelí, el primer aniversario del ataque a la llamada Madre de Todas las Marchas, que dejó al menos 19 muertos. Previo a la misa convocada en la Catedral Metropolitana de Managua, la policía se desplegó en los alrededores donde las Madres de Abril honraron la memoria de sus hijos. Sin embargo, los ciudadanos llegaron a este santuario con banderas azul y blanco, mantas y fotografías de los asesinados por la dictadura. Justicia sí, amnistía no, no es presidente, es un delincuente, gritaban los manifestantes. Además, autoconvocados realizaron un piquete dentro y fuera del edificio Pelas, ubicado en carretera Masaya. Monseñor Juan Abelardo Mata, de la diócesis de Estelí, sostuvo una reunión este miércoles 29 de mayo en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, donde hablaron sobre la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua. Pence expresó su preocupación por el estado de la libertad religiosa en el mundo, y en especial en Nicaragua. Durante la reunión hemos sostenido un fructífero intercambio de ideas y experiencias, dirigidas a la necesidad urgente de promover la libertad religiosa en todos los lugares en donde está amenazada, y en especial en Nicaragua. Por mi parte, yo expuse al señor vicepresidente la difícil situación por la que atraviesa el pueblo nicaragüense. Cita parte de un comunicado escrito por Monseñor Mata. Para más información visita www.confidencial.com.ni